Y hablando del Annex, si hay un momento del año que nos pone de buen humor, definitivamente es el verano, tiene ese poder, esa energía única que nos conecta con todo eso que nos motiva, que nos divierte, que nos hace sentir distintos y en plenitud, aprovechando este veranito y ya que estamos acá en Pinamar, nos fuimos a Carilo con el amigo Franzoni con el móvil Annex. Y a mitad de camino nos cruzamos con un personaje que no quiero adelantarles nada, pero vamos a ver lo que pasó en nuestro móvil Annex de esta semana cuando salimos a recorrer Carilo. Miren lo que pasaba el otro día, ¿en dónde? En el móvil Annex, mirá, 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 mirá. Amigos, estamos recorriendo la costa argentina, más precisamente Carilo en el móvil Annex, está hermoso. ¿Este es el cheto con sube? Alfred, salí a las calles de Carilo tipo a hacer dedo, para curtirme, igual traqueame por las dudas. Esa lámina. Así se hace dedo, ¿cómo es? Mirá, mirá lo que pasa ahora. Nunca lo hice. ¿Me subo, dale? Sí, 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 subí. A ver. Uh, Turbo, Premiere, ah, güey. ¿Quién es este muñeco? El cheto con sube. ¿Qué haces, loco? Ah, güey, re bueno el auto, para subir gente a dedo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo? Yo estoy yendo para la playa, estoy recorriendo Carilo. Ah, perfecto, buenísimo, ¿conocés Carilo? Conojo Mavilla Gélez, el Santa Teresita. Ay, ¿te animaste a ir allá? ¿Cómo, me animo? Fui toda la vida. ¿En serio? Vos podés estar, sos re curtido. No, no, me veranía ahí con toda mi familia. ¿Me veranías ahí? ¿Pero qué tipo de sismaya? Sí, claro, tengo puesta en la malla. Uh, mirá, el centro comercial, ¿me sacás un par de fotos? Sí, pero... ¿O no ofreces el servicio? No es un servicio este maestro. ¿Me puedo hacer un upgrade? ¿Vos saca las fotos, dale? Mirá, una cafetería. Sí, se tomó un café ahí. Tomá, sacame, sacame. ¿Pero yo? ¿Cómo te saca el café? Yo sacándole fotos te pido de acá. ¿Pero es tipo el café icónico de acá? No, es un café, qué sé yo. ¿Cómo es? ¿Cómo vas a poner mil pesos? ¿Cómo vas a ver? Ah, no es nada. Aquí son dos dólares, dale. Digo, quería poner mil pesos este. ¿Qué es esta foto? ¡Guau! Con razón, venía, sin pilla que es el... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué está cantando? ¿Tengo Joby con la de Bon Jovi? Los cachetes de Monette. No, este es de Bon Jovi, es en inglés. No, no, esta es cumbia. No, dejáme que yo la ponga a la de Bon Jovi. ¿Me puedo conectar al auto al Bluetooth? ¿Cómo es? Sí. ¿Se conecta? A ver. ¿Tenés algo? ¿Tenés Wi-Fi? ¿Qué tenés? Sí, tiene Wi-Fi. Pero yo tengo mucha cumbia. ¿Sos re mal levantador de gente a dedo, no? No, pero es mi auto. ¿Dejá poner la música? ¿Qué mal servicio, la verdad, eh? Pero no es un servicio. ¿Tienes para cargar el celu o algún cable o algo? No, el Onix te carga acá. Apoyás ese teléfono ahí. Bueno, acá pon la música. Esto es tremendo. ¿A ver? Yo grabé así y te lo hago ya. ¿No es que no conozco? Bluetooth. Ahí está, ves, buscás Bluetooth. Y acá te aparece My Chevrolet. Te conectás. Listo. A ver qué ponés ahora. ¡Hilostro! Dale, bajá. ¡Qué emoción! Anda, anda, dale. ¿Pero dónde estoy? Anda, anda, baja. O sea, ¿cómo hago ahora? Pará. Ahí, caminás la primera a la derecha y llegás. Anda. Necesita a Alfred, que me busque. Tira el dedo, tira el dedo a la derecha. ¿Ah, sí? Alguien va a parar, dale. ¡Alfred! Tremendo, eh. Muy bueno. Tremendo, tremendo. Estén atentos porque vamos a seguir dando vueltas por la costa con el móvil Anix. Conectar es registrar todo lo que nos rodea de manera diferente, porque cuando nos sentimos conectados, todo alrededor fluye mejor. Chevrolet nos acompaña y nos conecta con todo esto. Che, un denso. Un denso, eh. Un denso. ¿Esto? No, no me lo digas. Acá te quería encontrar. ¿Dónde me dejaste? No me la digas. ¿Dónde me...? Para, maestro, escúchame. ¿Vos me dijiste que llegaba? Ah, ¿se va a sentar? Perdí eso. ¿Qué se siente? ¿Qué pasó ya? ¿Qué hace con camisa en la playa? Poca propina, te digo, eh. No, no, no era un servicio, loco. ¿Viste dónde me dejó? Sí, pero no era un servicio. Me tuve que tomar el Costa Azul. ¿Está bien? Ay, sanitizante, por favor. Pero pará, ¿nunca te tomaste el Costa para ir de una costa a la otra? Por primera vez recién. ¿Y? ¿Cómo fue? No, pero pará, está bien, normal. Pasaste, compartís con gente. Estuvo bueno igual, eh. Ah, estuvo bueno. Sí, re emocionante. ¿Conocés Pinamar? Re. Vos igual decías Villagese, pero acá estás, eh. Bueno, pero, pero. Estás chetillando también. No, no me estoy chetillando. Buena, Kiatopuño. Eso. Me gusta, eh. Se hace el que no, Kiatopuño. ¿Con quién me diste acá ahora que tenemos? No, en el Costa Azul, porque Alfred me traqueó. Y me dijo, tomate este que pasa por acá. Me dio indicación. ¿Pero vos no hacés nada sin Alfred? ¿No hacés nada sin Alfred? Sí, hago un montón de cosas sin Alfred. ¿Existe, Alfred? ¿Existe? ¿Cómo no va a existir? ¿Cómo es físicamente? Mirá, está ahí detrás de la cámara. ¡Hola, Alfred! Es este, está detrás. Ese viejo que está ahí. ¿Pero no hacés nada vos sin Alfred? ¿No sacás? Sí, hago un montón de cosas. ¿Qué hacés? Tipo cargo el celu. No, pero obvio. ¿Cómo que te va a cargar el celu? ¿Qué otra cosa hace el sin Alfred? A ver. Bueno, me tomé el Costa Azul. Me tomé el Costa Azul, nene. No, lo tomé. Es así nomás. Obvio que sí. ¿Te charlaste con gente? No, le voy a poner pocas estrellas en el servicio este de hacer dedo. No es un servicio, hacer dedo. Como que lo hizo de onda. Debe estar solo de Android. Dedify, creo que era. Dedify. Ah, puede ser. Creo que era. Pero debe estar solo de Android, porque iPhone como que no tiene. Claro, pero perdón. Android también tiene, cómo no. Con todo. Sí, sí. Ah, bueno, te voy a poner pocas estrellas. No tengo estrellas. Esto no es un servicio. No, no, no es un servicio. Fui a la playa, entiendo. Es raro tú lo que. No, sí, me encanta la playa. O sea, no es punta del este, pero está bien. ¿Y el mar de acá, te encanta? Bueno. Es un color polémico. ¿Cómo un color polémico? Está hermoso. Está divino. Ah, bueno, pero a ver, es un celestón medio marrón, ¿o no? Sí, ya está medio de color ahí. No, no te subas a la de este ganso. Pero está bueno, porque te metes ahí como, wow, así. A la gente común. A la gente común. ¿Junto ahí con el mar marrón de fondo te garpa? Y sí, recurtido. Ah, sí. Medio ahí tirado entre el mar marrón ahí. Ay, no, pero yo no me tiro en la arena, porque la arena es como... Ya es mucho. ¿Qué tendrá? ¿A qué venís? ¿Cómo que tendrá arena? ¿Es verdad que tiene piojo en la arena? ¿Viste que dicen eso? Nuevo mío desbloqueado, no sabía. ¿Cómo que tiene piojos? Sí, yo cuando era chiquita me tiraba así, me decían que si me tiraban la arena me iban a agarrar los piojos. Pero eso era la arena del arenero de la plaza que estaban los nenes. No, no, pero acá también me lo hacían. Arenero de la plaza, ¿qué es eso? Una plaza, bueno, de chico no te llevaban a jugar a la plaza. Ah, la plaza es tipo el jardín de los pobres. No, ¿cómo el jardín de los pobres? No, ¿de dónde va? En todos los barrios. Yo tenía mi jardín en casa. Propio. Pero escúchame, yo en Luzuriaga estaba la plaza Barrio Marina. Ah, íbamos ahí, hay hamacas, hay como un arenero, todos los nenes jugábamos ahí. ¿Vos eras pobre? No, no soy, clase media, qué sé yo, no sé, vivo normal. Ah, muy bien. ¿Cómo canta el feliz cumpleaños? Muy bien, dice. Curtido. Muy bien, no, curtido. No, para mí me gusta estar con gente de clase media, me hace como más del mundo. Pero perdón, ¿cómo estás? Está loco este pibe, ¿qué tiene la cabeza? Es buen punto lo que dice Nacho. ¿Cómo cantas el feliz cumpleaños vos? Porque, ¿viste? Nosotros traemos una discusión que con Urbano en Luzuriaga se canta que los cumpla, Félix. Y en Zona Norte se canta con una pregunta rarísima. ¿Cuántos años? ¿Cómo es? Ah, no, es así. Primero que los cumpla feliz, después en inglés. No, ¿cómo en inglés? Pero si estamos acá en Argentina, ¿por qué los cumpla? No, y porque sí, porque hay que enseñarle inglés a los más chicos. Ah, tiene un gusto a mí, Nico, vos por eso no aprendís una mierda. Y después, ¿cuántos años cumplís? ¿Cuántos años cumplís? Y el que cumpla dice, yo cumplo. Es una boludez eso. 31, lo que cumples. Y no, lo bueno es hacerlo cantar al que le da más timidez. Y como que tiene que entrar en el tono, ¿viste? Porque es difícil. A veces están, que lo cumple, el otro entra, yo cumplo. Queda raro. Es re exigente esa canción vocalmente. Claro. Arranca abajo, sube. Tengo que beltear un pecho ahí, un agudo. Y yo a veces no vocalicé. No, no, me imagino, me imagino. Estás saliendo a bailar, ¿qué hacés? Salís a bailar a la noche. Salgo, sí. ¿A dónde? A un poco de todo. ¿Cómo es? No, es que en realidad no sé si decirles. Es muy exclusivo el jugador donde yo salgo. Ah, capaz no puede decirlo. ¿Qué estás vos solo? ¿Son esos que tienen contraseña para entrar? ¿Tipo tenés que tener la palabra secreta? No, creo que tenés que tener un tipo de tarjeta de crédito para arriba. Black Platinum para arriba. ¿Pero qué, si yo tengo la débito normal, la caja de ahorro en pesos? Y no nos cruzamos el cierre de la noche, así que no. Evidentemente no. Pero si yo voy con la caja de ahorro mía en pesos. ¿Pesos? Sí, pesos. ¡Qué emoción! ¿Cómo qué emoción? ¿Ves, boludo? ¿Qué pibe? ¿Cómo qué emoción? Está buenísimo tener pesos. ¿Y vos qué tenés? Como que qué vértigo, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Cuánto valdrás mañana? Bueno, eso es verdad. ¡Guau! El otro día quería poner un billete de una luca en el coso de los osos, te pide. ¿Cuánto sale el coso de los osos? No sé, 10 pesos. Porque yo no sé cuánto salen las cosas, porque viste, entre que viajás y volvés... ¿No vas al supermercado? Sí, obvio que voy. Nada, pongo las cosas en el changuito, después le doy la tarjeta y me voy. Claro. Pero mirá los precios. Un tarjeta. ¿Tienes los precios? ¿No vas el día que hay oferta? Ah, ¿te muestran cuánto sale? Y los números esos que están abajo. Ah, yo pensé que eran los kilos. Ay, no. Por razón, dije, qué pesado este video. Pero qué bueno, vas y decís, a ver, este mes estoy... Yo compro lo que me gusta y después le doy la tarjeta de papá. Ay, papá. Qué lindo, ¿eh? Fue en plan... Qué lindo. ¿No tiene ganas de adoptar a alguien tu papá? No, pero por eso me quiero curtir y nada, salí a hacer dedo con vos, que... Deja dudas del servicio. Un deja bastante que desear. No entiende que no es un servicio el pibe. O sea, yo... No, bueno, pero me levantás al dedo y de repente... Pero es un favor que te está haciendo. Claro. No es que te debe algo de la voz. Pero no me dejó en casa, me dejó donde él le convenía. Y sí, yo no estoy... Claro, obvio. Pero para vos cada vez que pedís un servicio de estos que te llevan a todos lados, le pedís que te saque fotos en lugares, ¿no entiendo? Ah, no, pero eso fue porque pintó. Yo nunca había ido ahí al centro comercial, Carilo. Y viste algo distinto y dijiste, yo acá me quiero... Sí, los peluchitos me pareció como... No es raro que le diga centro comercial también. Me piensa que le saque una foto en un café. Me piensa que le saque una foto en un café. Era re icónico ese café. No era Starbucks, ¿entendés? Era re... ¡Guau! Me parecía algo loco. Claro. Que no sea Starbucks. ¿Estás viajando? ¿Estás viajando? Sí. ¿A dónde? No, bueno, pasa que depende qué me queda más cómodo, si mi casa es Miami o en Punta del Este. Ah, tenés una en cada lugar. Qué distinta es la amiga. Estoy para hacerme amiga del Cheto Consuelo. Sí, ¿por qué no nos invitas? ¿Hay vacantes? No, todos mis amigos quieren ser por conveniencia. Yo quiero ser... Por eso me quiero hacer amigo más de gente tipo más... Como Nico. No, está mirando. No sé si me está gustando lo que me está diciendo. Más tipo pobre. ¿Cómo? ¿Qué? No, bueno, ibas a la plaza de chicos. Sí, clase media laburadora. Bueno, yo me asumo Cheto, vos asumiste pobretón. Tienes razón, ¿eh? ¿Vos sabés cómo se llama este canal? Hay que asumirse. Se llama Luzu, ¿te ves a por qué es Luzu? ¿Por qué? Porque es por Luzuriaga, ¿sabés lo que es Luzuriaga? ¿Tipo conurbano? Sí. ¡Guau! Conurbano, General Paz, sí. Tercer cordón. ¿Tercer cordón? Sí. ¿Qué es eso? O sea, el conurbano viene General Paz. Sí. Está lo que tenés pegado a General Paz. Bueno, Luzuriaga está mucho más allá de General Paz. ¿Y qué pasa en Luzuriaga? Que pasa nada, es un barrio donde la gente labura. Donde la gente labura, hay un almacén. Si la radio fuera el cheto con su vez, se llamaría Sani TV. Claro. Estaría bueno. Sí, claro. Es conurbano también, Sani. Ah, sí, claro, bueno. ¿Sabés que vivís en el conurbano? Pero a otra level. Ay, nunca lo había pensado. Sos el conurbano, loco. Voy a mover a una redelta. ¿Sabés que me cansó este flaco? Es medio botado, a mí me cae bien igual. No, sí. Bueno, es divino, pero medio boludo. Está al lado. Está al lado. Te lo digo bien igual. No, igual vos, esos antiojos que te regaló tu mamá, yo no te digo nada. Se le robó la mamá, no. Igual te digo que Nacho es bastante... Bueno, ¿sabés qué? Yo me voy a otro parador un poco más cheto porque este me da como... ¿Medio bajoncito? ¿Sanitizante no tenés? No me gusta un carajo. El Costa Azul estaba pegajoso, Vicazzi. Sí, obvio. Salí, salí, salí. Alfred, ¿me traés un sanitizante? Che, qué lastre este pido, por favor. Sí, pero es bueno, ¿eh? Está intentando... A ver, pero sería un cheto que quiere ser cheto toda su vida. Él se quiere como conectar con la gente normal. Todo es para que me invite a Miami. Chicos, cuando se bajó me quería tirar 10 mangos de propina. Le digo yo no... 10 mangos encima. Sí, no quiero propina, le digo. Yo te levanté porque pasaba por acá. No se actualizó. Si tiene una confusión de conceptos, cree que vos le debés algo y de onda lo estabas llevando. Claro. Pero bueno, es bueno. Para mí tiene buenas intenciones. Es raro, es raro. Y ahora sí, estamos con el amigo Mike Chowey acá, sentado en el Parador Marketing. Vamos. Bienvenido. Gracias, gracias. Está rodando por toda la costa atlántica. Así es. Con una hija de nueve meses. ¿Cómo rodando? Qué difícil. Va caminando, no rueda. Bueno, pero va haciendo su show, su obra. Exactamente. ¿Cómo se dice rodando? ¿Cómo se dice? Girando. ¿Girando? ¿Quisiste decir eso? Puede ser, es verdad, es verdad, es verdad. Yo debería saber... ¿Cómo se dice? ¿Cómo? ¿Vos decís... No, estoy de gira. Un amigo te dice, ah, estoy de gira, perfecto. Estoy de gira, sí. Me dicen, ah, mucha joda. No, no, estoy de gira, de verdad. Aparte, le estoy de gira, da joda. Y vos estás con tu mujer, con tu hija, estás tranquilo. Sí, estoy tranquilo. ¿Para de gira con tu hija? No. O sea, no, estamos siendo base en Miramar. Ah, ellas quedan ahí. Y bueno, claro. Y yo vengo. Ahora vine con mi hija y con mi mujer porque nos quedamos tres días en Cariló y ahora paramos acá en Pinamar. Porque hoy actúo en San Bernardo. Eso, eso, eso. Tira las fechas, tira las fechas. Tira los chivos. Hoy en San Bernardo, después todos los martes en Mar del Plata. Ah, todos los martes fijos en Mar del Plata. Igual que en dos. Dos, bueno. Bueno. O sea, los próximos dos, martes de enero y el lunes. No, lunes no. El 22 de enero, no sé qué día es. Sí. El sábado. Sábado, sábado, sábado. Gran día para hacer función porque viene mucha gente, así que saquen sus entradas, no se queden afuera. El Pulpo ya te magueó. Estamos, dijo. ¿Viste? ¡Fulpo! Igual, sí, sí, yo les puedo cargar atrás. No se hacés quedar mal. Compro, compro. Por favor. Incluso por ahí pueden sortear entre los... Y bueno, re. Oh, mirate, de una, de una, de una. Re. Che, ¿cómo es...? No lo chequeé con mi producción, pero sí. ¿Cómo es Mike estar girando? ¿También estás haciendo contenido para tus redes? Vos sos un chabón que está todo el tiempo laburando. ¿Estás con COVID hiciste algo pesado? ¿En algún momento frenás? No, bueno, pero el COVID me dio un montón de seguidores porque hice el Juan Cassette que se contagió de COVID y fue re viral. Y me empezaron a decir como 5.000 personas en un día. ¡Uy! Que ya no pasa eso. Ya no sucede. Ya estamos todos estancados en un número batallando por no bajar. Entonces, fue positivo esa parte del COVID, que estuve a aparecer más contenido. Pero hubo dos días donde me sentí mal que no subí. Después esos videos. Y sí, subo menos, pero subo. O sea, eso, me despierto teniendo que publicitar el show. Pero si la gente solo ve publicidad, no te veas. Eso está barromobio. Hay que hacerlo leer también. Tiene que haber contenido. Estoy trabajando. Voy a la playa y eso, pero siempre con la cabeza pensando. Solo eso, Mike, guión, idea o tenés alguien que te ayuda. Durante el año siempre tengo un amigo, actor barra productor, que nos juntamos a creñar ideas y grabar. Pero ahora en la costa, sí, estoy solo. Che, ¿cómo es estar de gira en la costa? En el sentido de, ¿es una mezcla para vos entre laburo y vacación? ¿O es full laburo? ¿O depende cuántas funciones tenés? Y tengo dos cabecitas, ¿viste? El Mike que dice, dale, disfruta un poco. Y el Mike del trabajador, tipo, como... ¿Viste ser tu propio jefe? Sí, sí, sí. ¿Viste ser una etapa piramidal? Bueno, mi jefe interno me dice, ¿qué haces en la playa, Mike? Dale, loco, ponete a laburar. Y yo, ¿verdad? Entonces agarro el celu, subo algo. Y a veces no sé ni qué subir. Subo una foto de una arena. Aguante la arena. Sí, qué es eso. ¿Te da una expresión? ¿Te gusta la arena o no te gusta? Aguante la arena en vuelta. ¿Te gusta el mar o no te gusta? Sí, no. Contame una intimidad. Ahí vas compartiendo las mejores. ¿Tenés presión de subir contenido? ¿Hay días que podés no subir nada? Sí. Sí, pero en realidad tengo que publicitar. Entonces, si yo no subo nada, pero digo, hoy estoy en San Bernardo, la historia la ven ocho personas. Claro. Porque no les interesa, es como... O sea, necesitas tirar algún contenido piola y después tirar el chivín. Claro. Entonces digo, hoy estoy en San Bernardo y después te hago reír. Entonces... Por eso el mirar la noche. Vos te venís riendo, qué sé yo, jajaja. Y después te suena que estoy en San Bernardo. Y si vos estás en San Bernardo, decís, oh, lo voy a ir a ver. Si no, es a reír este muchacho. 22 horas. Che, ¿siempre andas con la camisa del Cheto con Suba a todos lados? La tengo ahí siempre guardada. No, no, pero gira así, porque realmente siempre da para hacer contenido. Y la de Juan Cassette también. La de Juan Cassette. Ah, bueno, los outfits. ¿Eh? Los outfits así de cada personaje. Fueron medio improvisados, pero quedaron. Sí. Quedaron ahí como buenos. No, pues es la del Arsenal, ¿no? No, la del West Ham. Ah, la del West Ham. La historia es que Johnny Caleri, el jugador de Boca y de Quilmes, ¿no? ¿Era? No, Old Boys. Old Boys. Salió Old Boys. Me vino a ver al teatro y me escribe. Me dice, che, quiero sacar entradas, pero no puede. No sé si me mangueó, ¿qué? Le dije, no, me voy a sacar un par de entradas. Te invito. Claro. Entonces, a modo de agradecimiento, me trajo una remera del West Ham. Ay, qué divino. Bien la invitación. Vino el camarín, remerita. Y después cuando yo, se me ocurre grabar la idea de este personaje. Ideón. Una gran idea. Juan Casete es ideón. Pero ¿sabés qué? No le tenía tanta fe en el momento. Mirá. Cheto González sentía que tenía algo en las manos que después era divertido. Pero Juan Casete dije, a ver esto. Juan Casete es muy bueno. Un jugador de fútbol que responde después de un asado. Ni idea. Y cuando abro el ropero tenía toda la remera de River. Y digo, no. Medio termo. Muy termo. Y la de West Ham. Camás es linda la vista. Por dos. Dije, esta. Pum. Me clavé la remera, subí a la terraza del edificio. Trípode. Y explotó. Asado. No, sí, difícil. Me quedamos sin carbón. El tono. El tono es bárbaro. Es espectacular. Y no. Porque además yo soy futbolero y veo fútbol de toda la vida. Y siempre nos reíamos de las mismas respuestas en todos los partidos. ¿Hay alguno, algún jugador que sea particularmente tu inspiración? O algunos. Algunos no. Pero sí, hay muchos que cuando la gente lo ve me dicen, no. Me dicen, el Pity Martínez declara igual a vos. Por ejemplo. Me dicen mucho ahí los seguidores. Y hay algo gestual también de cuando, no sé. Gracias a vos. ¿Viste? Se rasca un poco la cabeza. Siempre se agarran acá, se tocan. Están medio chivados también en ese momento todavía. Pero igual es muy loco porque yo creo que está en todo. Porque a mí me ha pasado a veces que me hacen notas. Sí, sí, sí. Sin querértelo. Pasa a un lugar, a un evento y alguien te agarra ahí. Che, es una magazine online. ¿Cómo está este evento? Y vos no sabés ni qué es. Todo muy amplio. Te pones casi todo. La verdad que venimos a disfrutar. No, está bueno. La verdad que lindo. Y si soy Juan Caset. Porque no puedo creer. Claro, claro, claro. Todo lo que me burlo soy. Che, acá tenemos a Nachito que está siendo la patriada por ser embajador de Onix. Lo vi, lo vi. De Chebro, es lo único que quiere. La verdad es que Onix está muy interesado en mi perfil. Y yo, bueno, le doy contenido. No sé si tanto, ¿eh? Me parece que es al revés, Nacho. No sé, no sé, no sé. Bueno, depende de qué tipo de contenido querés dar, ¿no? Porque Nico da un tipo de contenido. Yo voy a poner el humor. No sé cuál es, pero estoy. ¿Eh? No sé cuál es mi tipo de contenido. No, fachón, da, cachero. No, no sé. Lo bueno de Nico es que se saca una foto ahí pasándome en el auto todo de bote y ya está. Pará, no entiendo. Perdón. Estás subestimando el caso. Pará. Si vos me boteás con un auto y tenés la misma cantidad de likes que tiene Nico. No, no, yo creo que soy el embajador de Onix más viejo, puede ser. O sea, que más tiempo tuvo. Sí. ¿No? Sí, ahora sí. ¿Cuánto tiempo vas? Ahora sí. Cuatro, cinco, cuatro años. Y me venís a ningunear mi contenido, cara dura. No te ningunees, loquito. Laburé del otro lado con vos también. No te haces, loquito. No lo puedo creer. El Onix Game Show fue un furor. ¿Furor? ¿Cuánta tensión queda acá? Yo siento que le puedo dar mi toque musical. No sé si le falta un poco a Onix ahí. ¿Por qué no? 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 Te acabo de presentar un montón de temas hermosos. Hago la escuelita. Tengo un olfato musical hermoso. Bueno, yo creo que tenés que buscar ahí. Igual te faltan followers, querido. ¿Cuántos tienes, Nacho? Te falta gente. ¿Cómo? Y sí, porque yo puedo publicitar algo, pero si lo ven... Si lo ven mi mamá y mi abuela... Uy. No. Tenés razones. Se picó. Mirá, mirá el piecito que me dirás. Arroba Nacho Lizalde, me empiezan a seguir. Ya veo que me llega un mail. Mirá, vamos a cambiar de embajador. Damos de baja a MyChuy, lo subimos a... Me lo llevo yo. Lo subimos a Nacho Lizalde. Bueno, arroba Nacho Lizalde, sígame. A ver qué puedo hacer. Porque esto no lo pregunté. ¿Para qué suba un nuevo embajador, baja otro? Porque ahí ya dejamos de hacer el chiste, ¿eh? No. Sí. No necesariamente. Yo entré cuando se bajó. ¿Se lo puedo decir? Yo entré en reemplazo de alguien. ¿De quién? Esa fue Morandi. Sí. Ah, mirá. Bueno, pará. Garabal es embajador y no ocupa auto, porque no sabe manejar. Claro. Por lo tanto, ahí está bien. Garabal es el embajador más fantástico que ha tenido una marca. ¿Quién? Tenemos embajadoras mujeres que no manejan y también se le manejan. Embajadoras mujeres que no manejan. Hay un tema igual, que no me gustó a mí. Igual, pará. ¿Cuál? Garabal, que dice, bueno, yo fui embajador y ahora esto, eso no cambió. Yo me maté enseñándole a manejar tres veces. Y el flaco a su vez diciendo, no aprendí nada. Y en mis videos sale manejando. Hay algo que no me sirva. O sea, que me nos preció tu... Sí, a Garabal le mando esto. No me gusta un carajo. O sea, me dejó muy mal parado. Mirá, tu contenido puede ser muy genial, pero manejá a Garabal, ¿o no? Claro, dejáte de joder. Yo quiero mal parados a nosotros. Yo quiero aclarar que quiero ser embajador con auto. O sea, manejo. Ahí va, como sí. Bueno, listo, yo siento que la veo. Hay musiquita en el auto. Ya tengo mi contenido medio pensado. Me gusta, muy bien. Vos conectate con lo que sos. Yo antes, mirá, te voy a dar un consejo. Sí, me encanta. Yo antes renegaba a mis raíces chetas en las redes sociales. No quería que la gente... ¿Tenés raíces chetas de verdad? Sí. Ah, no, no, no. O sea, mi abuelo era presidente del Jockey Club. ¡No! ¿Presidente? Teníamos un campo en Junín. Ah, bueno, bueno. No, muy cheto. Todo muy cheto. Estaba en la lista azul. ¿Sabes lo que es eso? No, no tengo ni idea de qué decirlo. No, la agenda azul se llamaba, creo. Era una agenda que tenían como... Más la generación de mis abuelos, ya. La generación de nuestros padres ya desapareció. Pero era como una agenda telefónica, pero solo de gente de tus chetas. ¡Claro! ¿De alta sociedad? Sí. No lo puedo creer. Solo de alta sociedad. No vuelvo loca. No es que eran páginas amarillas que vos veías, viste, el número de tal. Las páginas amarillas tenía yo. No, pero había uno que era solo gente de sangre azul. ¿Pero cuál era el filtro? De GCU. ¿Cómo era el filtro? Tenía que tener tantas propiedades. No, solo de gente como uno. ¡Mirá! No lo puedo creer, boludo. ¿Sabés que sí? Y me imagino a esos chetos mirando y diciendo... ¿Qué haces acá, Héctor? ¿Qué haces acá, Héctor? Le falta una propiedad en el historial para estar acá. Tenía como criticando. Sí, me imagino que va a haber mucho de eso. Pero no sé, yo no sé cómo funcionaba, pero mi vieja me cuenta que ella cuando llamaba a alguien buscaba en la lista azul. Porque claro, todos sus conocidos estaban en la misma lista. Ah, no puedo creer eso. Eso es muy de cheto y yo estaba ahí. Y ahí vengo, ¿eh? Espectacular. Tan mal no salí. Che, hay un sorteo hablando de... Que ya pasó de Juan Casay, de las camisetas. Pero se está sorteando... Ay, mirá, esta camiseta que está trayendo Barbie en este momento. No. De la selección argentina. Ay, qué linda. En el listón de marketing registrado. No, mirá en una por venir acá al piso. Mirá ahí, mirá. Mirá la facha del jefe. Mirá, esta es la camiseta. Acá... Gracias por ganármela. No, no, no. La está teniendo. Pará, y escuchen. Tienes que darle me gusta a esta publicación. ¿Qué haces? Pará, que estoy leyendo. Ah, estoy yo en la publicación, mirá. Darle me gusta a esta publicación. Mencionar a un amigo fan de La Escaloneta. Y seguir a marketing registrado. Y a nadie dice nada. ¿Cuántos comentarios hay hasta ahora? Hay 283. Hay poco, eh. Si te metes, la podés llegar a ganar. Yo cumplo los pasos. ¿No podemos entongar para que yo salga ahí medio aleatoriamente? Hay que ver con la gente de acá de la mente registrado. No, no podés. No podés. Si la cagué, porque aunque salga aleatoriamente no me van a... Claro. Bueno, ya está mi parte. Si lo compartes en tus historias, tenés doble chance. Perfecto. ¿Cómo es el Instagram? Es mktregistrado. Perfecto. Ahí se meten y la pueden ganar. Gracias, Barbie. Llevásela, porque Mike me la estamos tironeando. No la quiero regalar. Llevaré. Muy buena la saca. Gracias. Ahí se pueden meter. Gracias, Mike, por pasar por acá. No, por favor. Gracias a ustedes por dejarme chivar mis espectáculos. Y bueno, un saludo. Lo que necesites. Nico Ape, venía a despedirte, que fuiste parte de la apertura también. Gracias, Nico, por pasar. ¿Vos estás en Pinamar, Nico, o te viniste solo para saludarnos a nosotros? Obvio que vine solo por ustedes. Ah, sos un carajo, Nico. Yo también vine solo por ustedes. Muy bien. Muchas gracias. Mentira, tengo función en San Bernardo. 22 horas, Teatro Auditorio. Sí. ¿Dónde estás parándome, Nico? Por acá, por Pinamar. Me vine el domingo. Ah, vos entonces no viniste solo por nosotros. Vine a que conozca a mi amigo mexicano en la costa. No, pero vine, vine acá también. Gracias, Nico. Como siempre, lindo tenerte. Un lindo mexicano, pasado de Cancuna a Pinamar. Sí, hice un bajón cuando vio el mar, pero bueno. Yo vine porque me pagan. Y está muy bien, está muy bien. Y por ahí no te llegaste, así que quédate. Todo al aire. Gracias a todos, amigos. Viernes, otra semana que pasamos desde acá. Hermoso. Hola, sí, esta es nuestra casa. Pará, pará, pará. Estamos en la mitad del programa de la costa. Es la mitad. Quedan dos semanas nada más. Quedan dos semanas. Nos encanta que venga gente acá mirándonos en vivo, conocer las ganas de los oyentes. Está muy lindo, la verdad. Y quedan últimas dos semanas. Si querés venir a presenciar, Tirreme se va a venir al mar. Espacio Marketing registrado. Tirretes. Tenemos acá el Cowork, que se labura gratis. Tenemos las canchas. La semana que viene vamos a empezar a hacer fútbol, tenis. Me gusta. Fútbol. Vamos a competir entre nosotros. Fransoni dijo que vos, Fransoni y Nachito nos ganan a nosotros, Nati. Y Flor relata. Me gusta. Yo relato. Me gusta. Nati, nos lo comemos crudo. Practiquemos un poquito, Loki. Si Flor y Fransoni nos ganan, me retiro el fútbol. Flor no, si Nachito y Fransoni nos ganan, nos retiramos el fútbol. Siendo un poco de depresión, pero dale, estoy. Olvídate. Che, gracias a todos. ¿Tenés el cirujano? ¿Por qué? Para mañana, para coserme la pera. Ah, hoy te la das. Sí. Ah, bueno. Se repica la mansión. Hoy fiesta en la mansión de nadie. No, no, no. ¿No, no? Sí, sí, sí. Yo caigo después de la función. Dale. Caigo ahí yo, we move. Con Margarita, con todo. Estoy yo todos. Con Margarita, sí. Chao, amigos. Hasta mañana. Gracias por todo.